qué onda raza bueno ya estamos en el evento de qué tanto sabes de y vamos al día 3 vamos a responder de inmediato espera está cargando está cargando ya empezamos el día 3 qué personaje es más rico mishak nikita karolay ok cuando lo siguiente no es el propósito de la sartén de free fire defenderse de las balas calentar la comida golpea a tus enemigos bueno no calienta la comida fue básicamente en el fuego vamos otra vez cuál de las siguientes ubicaciones no está en bermuda no está en bermuda creo que es marceletric doctor jorge es acá la cero bien está bien cuál de las siguientes ubicaciones está en bermuda eso de ahí sería a ver a ver más eléctric creo que es más eléctrico vamos a ver bien 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 bueno qué tema tiene el día noche sangrienta el tema sangriento pues básicamente no va a ser veraniego ni tema del amor vamos a darle ok qué personaje tiene la habilidad muerte sigilioso pues rafael que activa lo que es el modo silencioso vamos a darle a ver está ok cuál de las siguientes personajes tiene antecedentes relacionados con el tema de la venza pues otra vez rafael que viene a vengarse por si tiene lo que es la habilidad muerte sigiliosa vamos a darle y ya está y ya ver bueno gente eso sería todo no te olvides darle like suscribirte a mi canal hasta el próximo vídeo nos vemos gente a la barraza